muy buenas buenas tardes gracias por venir sobre todo después de la comida que apetece echarse un asistecito y bueno os presento a josemaría muñoz que os va a contar cómo no venderle la misma entrada a dos personas distintas vamos a darle un aplauso muchas gracias por venir se me ha ido bien por no soplarla encima ahora mejor ahí que parezca mónica naranjo ahora se mueve un poco mejor bienvenido muchas gracias por venir pues os voy a contar un poco qué cosas pueden pasar para que ocurran situaciones con la vender la misma entrada a dos personas diferentes soy jose o josemaría y trabajo como software ingenier en en tinyverse me podéis encontrar como arroba colecilla en twitter cualquier pregunta o cualquier duda no cortarme en cualquier momento y cualquier feedback que tengáis de si os ha gustado si no os ha gustado por favor ponedmelo por twitter estaré encantado de leer vale por introducir un poco a la charla quiero hablar de este problema de la posibilidad de que se puedan vender dos tickets a la misma persona entonces en este contexto os voy a hablar un poco de la situación os voy a poner un poco en materia de lo que estamos hablando vamos a hablar un poco sobre las transacciones en la base de datos que en realidad es la solución a este problema pero voy a pasar un poco por encima para pasar ya a los problemas y a las soluciones para no tanto hablaros de oye usar transacciones para esto sino para hablaros un poco de estas situaciones se pueden dar y justo por todas estas situaciones son por las que podemos llegar a necesitar transacciones y por último comentaros un poco algunas soluciones que proponen algunas bases de datos para que los problemas que os voy a exponer no os ocurran sino que podéis solucionarlos a través de estas soluciones vale pues hablando del problema en cuestión de vender tickets ya estamos listos tenemos nuestra aplicación estamos ya en ese punto tenemos nuestro server corriendo súper potente con fastapi o con el freno que queramos tenemos la mejor base de datos que hay o la que está de moda porque bueno depende del momento se coge uno se coge otra pero bueno tenemos nuestra base de datos que es lo importante una aplicación con un diseño muy chulo y por supuesto tenemos los tickets de los mejores eventos que hay los tickets que realmente la gente busca y por lo que la gente va a ir a nuestra aplicación bueno pues deberíamos empezar ya a usarla ¿no? tenemos que tener en cuenta que pueden surgir problemas en nuestra aplicación pueden pasar como cosas que relacionadas con que el hardware falle y los servicios se caigan cosas como que la propia aplicación falle en mitad del proceso y tengamos que tener en cuenta eso la red se puede caer y se puede cortar las operaciones en mitad del camino y por supuesto pueden ocurrir muchos problemas en el momento en que tengamos muchos usuarios manipulando los datos de nuestra aplicación de forma concurrente a la vez incluso con un solo usuario que haga muchas operaciones podemos tener problemas entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de abrir nuestra aplicación también podemos tener problemas en entornos distribuidos ese es un mundo aparte y creo que lo dejaré para otra charla porque no iba a ser posible atender a tantos problemas pero que sepáis que son problemas muy interesantes también pero que no los vamos a atacar en esta charla en esta charla nos vamos a centrar un poquito más en problemas que se pueden dar en una sola instancia aunque estos mismos problemas también se pueden dar en distribuidos pero por no hablar de todo ese campo centrándonos un poco en el tema de qué puede pasar cuando los datos son manipulados por muchos usuarios claro, tenemos que tener en cuenta que en una aplicación de este tipo a lo mejor no vamos a tener funcionalidades muy locas pero solo ya el hecho de que tengas concurrentemente gente chequeando tus eventos gente chequeando sus tickets o los tickets que están libres gente comprando esos tickets o gente devolviendo esos tickets tenemos que tener en cuenta que son aplicaciones y entornos en los que vamos a sufrir de muchas operaciones que puedan ocurrir a la vez entonces, ¿cómo nos protegemos de estas operaciones? para que ocurran sin problemas justo, transacciones voy a pasar un poco por encima de las transacciones por lo que os comentaba antes quiero centrarme en los problemas y en los problemas que justifican el por qué puedes o no necesitar transacciones pero bueno, por refrescaros un poco el concepto de transacción y qué nos aporta justo en el problema que exponemos van a ser utilidades que nos provean la base de datos para proteger las operaciones que ocurren sobre los datos de tal forma que nosotros desde las aplicaciones no tengamos por qué preocuparnos de esos internas, de cómo van a ocurrir, de cómo se van a proteger sino de indicarle a la base de datos oye, esto va a ocurrir protégeme que no ocurra nada malo entre otras operaciones que estén ocurriendo en esa base de datos nos van a proveer herramientas de control de concurrencia para que si hay muchos usuarios pues no se puedan usarla sin ningún problema entre todos nos van a proveer herramientas para que las operaciones ocurran por separado aisladas de tal forma que operaciones intermedias que está haciendo un usuario a lo largo de un proceso no interfieran injusto en otro usuario que se den como si fuesen por separado o ocurrisen una debajo de la otra incluso herramientas para que si algo queda mal de nuestras cinco operaciones que hemos realizado una de ellas no funciona, se estropea o pasa algún problema que podamos abortar sin que haya pasado nada sin que dejemos detrás un rastro de cadáveres con los problemas que hemos podido encontrar y como contrapunto y esto lo veremos también un poquito más adelante tenemos que tener en cuenta siempre que es una herramienta muy cara a nivel de performance afecta mucho la base de datos y condiciona mucho cómo se diseña en base de datos y que cuando decimos transacción es un poco relativo es un poco relativo en muchos sentidos cuando se extendió un poco la clasificación esta de base de datos SQL y no SQL se hablaron de muchas cosas que diferenciaban las no SQL y se estrenan muy populares y rendían muy bien y tenían muchas cosas buenas pero por ejemplo hablando de transacciones una de las cosas que no suelen tener o que suelen estar muy limitadas es este concepto de transacción suele ser característico de las no SQL no proveen muchas herramientas por esto por el mismo tema que contamos antes son muy caras entonces hacen que todo se ralentice si no tienes transacciones o si por tu caso de uso puedes permitirte que ocurran ciertas cosas puedes ganar toda esa potencia y todo ese rendimiento y ya no solo entre SQL y no SQL sino también entre otras SQL entre bases de datos relacionales clásicas también el concepto de transacción es diferente no aplica de la misma forma se definen de formas distintas y no tienen por qué proveerte de las mismas seguridades entonces tenemos que tener siempre cuidado a la hora de usar este tipo de herramientas al final supongo que lo habréis leído mil veces el tema de las siglas ACID pero era una buena forma también de condensar un poco la explicación de que nos van a proveer las transacciones que nos van a ayudar a que no suframos los problemas que os quiero comentar ahora Atomicity para en resumidas cuentas que si tenemos que hacer 15 operaciones que se realicen las 15 o no se realicen las 15 pero que no queden un rastro de operaciones intermedias que se hayan podido realizar consisten en el sentido de que nos van a ayudar a que la aplicación se mantenga consistente en cuanto a que se hagan las operaciones que realmente nosotros queremos que se realicen y que no haya problemas porque otras operaciones interfieran entre sí Isolation en el sentido de que las queries que ocurran o las operaciones que ocurran sobre nuestra base de datos ocurran de forma aislada sin que unas se pisen a otras que es justo de los problemas que vamos a ver principalmente son fallos de Isolation porque se acaban pisando y Durability en el sentido de queremos que una transacción cuando se acabe y se dé por completada no se pierda bajo ningún concepto entonces vamos a meternos en en la parte un poco principal de la charla que son los problemas que se pueden dar cuando o no usamos transacciones o cuando no las usamos bien o estamos asumiendo por ejemplo que la base de datos está pronostrando una seguridad que realmente no tiene esa base de datos si os ponéis a indagar hay muchas situaciones en las que hay base de datos que asumimos que nos van a proteger de que una escritura no interfiera en la lectura que estamos haciendo y por ejemplo hay base de datos que no nos proveen eso siquiera que podemos ver cosas intermedias durante el proceso de lectura entonces bueno vamos a empezar a vender tickets para contaros los problemas todos los problemas los he dividido en tres puntos en el primer punto voy a hablar un poco de un esquema de base de datos es un esquema muy sencillo como mucho van a ser dos tablas con cuatro columnas cada una más o menos con la idea un poco de comentaros oye esto va a ser donde estamos jugando el caso de uso vamos a ver que tenemos zonas para emails y contadores no penséis mucho en si tiene sentido tener un contador ahí lo he hecho así un poco para que encaje justo al problema pero no son tampoco cosas muy estrictamente correctas pero daban juego para explicar lo que puede pasar una vez que os comenté la estructura de este dataset de esta base de datos os voy a comentar las operaciones que pueden ocurrir de forma concurrente sobre ese dataset como puede ser la compra de un ticket que esa compra cause es una operación en una tabla y otra operación en una segunda tabla entonces os voy a comentar esas operaciones que pueden ocurrir y una vez que ocurran os voy a comentar un poco los problemas que se pueden dar y que nombre tienen porque hay como una pequeña clasificación de estos problemas para atacarlos vale pues en el primer ejemplo es un ejemplo lo que he comentado antes muy sencillo vamos a tener dos tablas una de tickets y otra de eventos una tabla de tickets en la que están los tickets que tenemos que están creados por defecto con su número de asiento y justo si no están asignados a nadie tienen el email vacío es un ejemplo puede no tener sentido puede que un email noise o un ID pero bueno justo por atacar el problema supongamos que una vez que pones aquí tu email ya se te asigna a ti el ticket a la persona que sea y una tabla de eventos en la que aparte de aparecer el nombre del evento tenemos dos contadores uno para indicar todos los tickets que los máximos que se pueden vender y otro para indicar los tickets que ya se han vendido lo mismo de antes a lo mejor no hace falta tener un contador si puedes hacer un count pero supongamos que por alguna utilización ya tenemos ese contador puesto abajo un proceso de compra como podría funcionar en este ejemplo podría ser primero en la tabla de tickets asignamos el email o sea esto ocurre una vez que el usuario clica en el botón de compra internamente va a llegar a nuestro programa vais a la tabla de tickets perdón vais a la tabla de tickets y va a poner el email del usuario y lo segundo que va a hacer la segunda operación es irse a la tabla de eventos y actualizar el contador en este caso si alguien compra un ticket pues aparecería el email arriba y el contador 10 de 10 entonces ¿qué pasa si un usuario A quiere comprar el último ticket de tal forma que quiere hacer las dos operaciones que hemos comentado y un usuario B está mirando simplemente está refrescando la web para ver qué tickets hay puede ocurrir que llegue el usuario A le dé al botón de comprar lo primero que haga sea actualizar la tabla de tickets para poner su email en la tabla de tickets y puede que justo lo siguiente que tendría que hacer de esa operación es actualizar el contador pero ¿qué pasa si justo entre esas dos operaciones llega un usuario B y lista las dos tablas? ¿qué puede ocurrir? puede que pase milisegundos entre la actualización del ticket y la actualización del contador pero en esos milisegundos puede ocurrir alguien que refresque la web y justo lea esas dos tablas justo lo que va a ver B es que todos los asientos están cogidos porque justo ha podido detectar que la tabla de tickets ya no quedaba ningún ticket con el email vacío y además B ha visto que igualmente el contador estaba a 9 de 10 cuando no tiene sentido porque no quedaba ningún ticket este es el primer problema que quería comentaros que se le suele llamar dirty red en el sentido de un usuario empezó a hacer una operación pero no estaba esa operación aislada esa operación costaba de dos cambios en dos tablas pero una persona se ha podido llegar se ha puesto en medio ha dado justo en ese momento y ha podido ver un estado intermedio de la operación por lo tanto la persona ha visto nuestro sistema inconsistente como si hubiese podido un error y este es un ejemplo un poco más pequeño pues si hablamos de temas de dinero o cosas así o justo una operación que ha ocurrido en ese momento y he listado eso para hacer un reporte o algo así tendríamos el reporte inconsistente tendríamos problemas más serios que una persona una vez haya visto un contador que no cuadra vale dirty red es el primer problema el segundo problema que se llama dirty red puede ocurrir y este justo encaja con la la descripción de la presentación de la charla comentábamos que eran dos operaciones para hacer la compra cambiar el ticket y cambiar el contador si por alguna razón llegan dos usuarios a la vez y justo a la vez ven que está disponible el ticket y justo a la vez le dan al botón de comprar lo que nos puede ocurrir es que justo el usuario A llega a la tabla de ticket pone su email en el ticket llega al usuario B que por alguna razón es más rápido porque su aplicación era más rápida porque justo la distancia que tocaba estaba más libre de otras operaciones y el usuario B justo actualiza el mismo email por lo tanto le ha quitado el ticket al anterior actualiza el contador que lo pone de 9 a 10 y llega A de nuevo y A acaba su operación A lo último que tiene que hacer es actualizar el contador pero A cuando se metió a hacer la operación vio que el contador estaba a 9 por lo tanto que hace A lo pone a 10 entonces ¿qué ha pasado en esta operación? perdón pues resulta que tanto A como B han hecho la operación sin problema ambos vieron que se podía hacer ambos pulsaron y el proceso acabó para ambos y este proceso al final no solo interviene en las tablas sino que a lo mejor justo después cada una de las aplicaciones envió el email de turno de oye tu ticket se ha confirmado y envió todas las operaciones de cobrar al usuario porque justo puede ocurrir en ese momento o al final puede que pasen muchas más cosas no solo el hecho de que te ha pisado el ticket uno se ha pisado al otro volvemos a tener otro problema de aislamiento de operaciones si estas operaciones no hubiesen ocurrido a la vez si no hubiesen estado aisladas la segunda operación hubiese fallado porque a su uso de la segunda operación habría visto que ya ese ticket estaba cogido y el problema aquí claro no es solo el ticket no solo es que un usuario haya pisado el ticket de otro sino que cosas como el contador que hemos visto antes también se ha actualizado raro porque aunque ha ocurrido dos veces la operación de compra como ambos usuarios vieron ambos usuarios vieron el 9 en el contador de tickets porque justo quedaba ese ticket disponible de hasta 10 tickets ambos vieron el 9 ambos vieron que claro ya habían hecho la compra entonces y ambos iban a utilizar el contador ambos cogieron el 9 9 más 1 es 10 9 más 1 es 10 y ambos escribieron los valores en la base de datos en este caso este es un problema que se considera un poco diferente y se llama last update en el sentido de que han ocurrido dos operaciones dos incrementos pero solo uno realmente se ha mantenido otro problema interesante que se puede dar el que se llamamos read skew y este en el problema en particular es ligeramente diferente a los otros en este no interviene una compra extra pero si intervienen operaciones que se pueden dar en esta tabla de eventos y tickets entonces supongamos que tenemos nuestra tabla de eventos si os fijáis el primer evento son el mismo evento pero pueden ser de días distintos el primer está lleno ya 50-50 y el segundo tiene 50-80 entonces parece que alguien diga vale pues vamos a mover a personas del primer evento al segundo porque ya lo hemos solicitado y se ha aceptado y está todo bien para liberar el primero entonces esa es la operación que queremos hacer y a la vez que queremos mover esos 20 de uno a otro puede ocurrir que alguien esté haciendo un reporte de oye mis eventos cuántos cuántos tickets han enviado supongamos que este reporte es muy costoso y lo que va haciendo es internamente el código va leyendo evento por evento de forma separada primero el evento 1 se queda con la información y luego ve el evento 2 entonces bajo este concepto de que pueden ocurrir estas dos operaciones a la vez puede pasar que el usuario que es el que está mirando para hacer el reporte lea el primer evento ve que tienen 50 tickets vendidos y se lo apunte 50 justo en ese momento llega B que es el que quiere mover los eventos de un sitio a otro los tickets perdón de un evento a otro y claro coge 20 tickets del 1 y se los pasa al 2 dejando arriba 30 y abajo 70 de los 20 50 menos 20 y los 50 más 20 y ahora claro A sigue con su reporte A sigue haciendo sus cosas y claro llega A y le dice vale pues leo el evento número 2 pero claro en este momento el evento número 2 ya tiene 70 tickets justo porque ha ocurrido esa operación intermedio entre las lecturas y la operación de cambios entonces justo lo que ha pasado claro ah cuando quiere echar cuenta de todos los tickets que ha vendido de pronto le aparece que han vendido 120 tickets no ha vendido 120 tickets pero justo las operaciones no han ocurrido de forma aislada sino que una operación ha pisado lo que estaba leyendo la otra y en este caso el programa se define como un read skill como se considera este tipo de problemas en los que tú estás leyendo pero alguien llega por dentro y te actualiza las filas que estaba leyendo y el último problema es el read skill que esto también puede causar una venta extra de un ticket en este caso cambiamos un poco el modelo de datos seguimos con o sea en este caso tenemos una sola tabla de tickets y supongamos que aquí a la hora de comprar un ticket lo que hace nuestro programa son dos cosas primero a sabiendas de que el evento son máximo 10 tickets se va a ir esta tabla va a hacer un count de esta tabla va a ver cuántos tickets le quedan y si hay tickets disponibles porque eran como vimos antes había 10 de máximo y iban por 9 pues hace su inserción ¿qué pasa si dos usuarios a la vez le dan al botón de comprar? ambos usuarios han visto que quedaba o sea ambos ya han visto que quedaba uno disponible ambos van a pulsar el botón internamente cuando ocurre la operación las operaciones independientes van ambas a hacer el count ambas van a ver que queda una entrada disponible y claro que van a hacer ambas operaciones pues si han visto que hay una entrada disponible pues hacen dos inserts a esta tabla de datos entonces nos ha vuelto a pasar que hemos vendido un ticket extra para nuestro evento justo porque no hemos controlado que estas operaciones ocurran de forma aislada ocurran por separada justo este problema se considera un right skill tiene también su nombrecito entonces como hemos visto cuando hablamos de transacciones no solo nos referimos a problemas en los que podemos sobreescribir datos de otras personas sino tenemos situaciones en las que las lecturas que estamos haciendo son inconsistentes no tienen sentido como el caso de leer ver la tabla que está llena y un contador que todavía no se ha completado o situaciones como la de estar contando tickets y de pronto ver que tienes más tickets de los que debes tener si esto ocurre de forma concurrente el número ese puede estar variando constantemente según vaya refrescando cuando no tiene sentido también se pueden dar situaciones de sobreescribir datos de otras personas como sobreescribir el ticket que ya otra persona se ve asignado o perder una actualización como el contador o justo como el como el último problema que hemos visto en el que la operación tiene una operación de lectura y en base a esa operación de lectura escribe pero claro si ocurren a la vez realmente la escritura de una modifica la operación de lectura de otro técnicamente no se pisan pero si están pisando las precondiciones en las que se basaba una de las operaciones para realizarse no debería haber ocurrido entonces en base a todos estos problemas que se pueden dar y todo este tipo de situaciones tenemos que usar transacciones pero como hacen la base de datos por dentro para poder darnos transacciones que nos permitan que estas operaciones se puedan realizar pues hay alguna base de datos que lo que hacen es directamente proveernos de ciertas operaciones para que se puedan realizar de forma atómica la operación que teníamos antes del contador de oye leo el contador está a 9 incremento 1 a 10 y luego insertar pues hay operaciones que permiten tener este tipo de operaciones atómicas directamente embebidas dentro de la base de datos de hecho suelen ser este tipo de operaciones están disponibles en muchas bases de datos en muchos sistemas diferentes pero sí que son muy característicos de aquellas bases de datos que tienen un soporte muy limitado para transacciones que no permiten hacer muchas briguerías pero que por lo menos nos dan estas herramientas para seguir del paso con ciertos casos de uso como es el caso de Redis en el que Redis ya te provee dos comandos para que ocurran y además tienen otra peculiaridad que es que dan la impresión de que se pueden ejecutar en paralelo dan la impresión y con esto quiero decir que podemos tener varios usuarios haciendo incrementos que sabemos que el resultado va a ser consistente y no se van a avisar entre ellos porque la base de datos se van a encargar de gestionarlo entonces da la impresión de que está ocurriendo en paralelo pero por ejemplo en caso de Redis no ocurre en paralelo ocurre de forma secuencial porque Redis todas las operaciones las hace en un solo hilo pero es tan rápido que la impresión que dan hacia afuera es que está ocurriendo todo en paralelo y sin que haya problemas de concurrencia ni pisarros ni cosas así otra de las herramientas que nos proveen algunos pasados como en este caso el multiversion concurrency control que es una de las técnicas que por ejemplo Pogre implementa lo que nos va a hacer es que cuando nosotros empecemos a hacer una operación o una transacción cuando volvemos a transacción solo veamos aquellos cambios que ya están producidos en la base de datos si hay cambios nuevos en la base de datos como el caso este de los 50 tickets que un usuario coge de ticket de un lado y los inserta en el otro este tipo de operaciones van a ser transparentes para nosotros no van a ocurrir lo que vamos a ver nosotros mientras que tengamos nuestra transacción abierta es una snapshot por completo de la base de datos entonces no va a haber momento en el que nos pisemos o que otra operación pueda inferir en nuestros datos pueda intervenir en nuestros datos internamente la forma que tiene de operar Pogre con esto es todas las filas de nuestra base de datos tienen asignado la transacción el ID de la transacción que la modificó y todas las transacciones tienen ese ID entonces siempre vas cuando inicias una transacción todas las filas que estén modificadas con ID posterior al mío no, anterior al mío las voy a ver todas aquellas filas que estén con un ID de transacción superior al mío no las voy a ver independientemente de ese superior implique que son filas creadas o filas modificadas o filas borradas todo ese tipo de filas modificadas o borradas van a seguir estando con sus ocultos pero con su transacción antigua para que yo pueda leerlos para seguir trabajando con ellas este tipo de de sistema de solución nos es muy útil para todo lo que se aprende de lectura que necesitemos que la lectura sea consistente como en el caso de los tickets que modificaban o el que podría haber no sido útil para la operación inicial en la que todos los tickets veíamos que todos estaban cogidos pero que el contador no se había actualizado justo esta herramienta nos puede ayudar otra herramienta que nos proveen la base de datos como rollo MySQL o SQL Server se llama Two-Face Locking y en este caso es directamente coger los típicos locks que conocemos y aplicarlo sobre filas de la base de datos de tal forma que podemos bloquear esa fila para nosotros para que lo que ocurra la tasación solo lo veamos contra nosotros hay distintos tipos de locks seguro que queramos hacer unos más restrictivos unos menos restrictivos para al final tampoco entorpecer al resto de operaciones que tenemos que tener en cuenta que al ser locks vamos a bloquear otras operaciones entonces hay locks que nos permiten que otras operaciones sigan ocurriendo pero hay locks que directamente nos van a decir no estas filas son mías y hasta que yo no acabe de usarlas los demás no pueden operar con ellas suelen ser bastante este en particular tiene mucho impacto en el performance porque tienes que poner locks por delante y revisar los locks y jugártela a que otro usuario quiera intervenir y no pasa nada porque tienes el lock pero bueno en ciertos entornos de alta concurrencia bajo el mismo número de filas puede ser muy útil tenerlas y en este caso pues dirty rights o bridge queue que eran los problemas estos de que yo podía pisar las operaciones de otros o la operación de otro modificaba mi precondición pues puede ser muy útil para solucionarlo y el último problema la última solución que podemos tener en base de datos otra que implementa pobre llegó el momento bueno os lo voy contando justo es muy similar al anterior en cuanto a que los locks van a ocurrir sobre los datos también se van a bloquear filas pero en esta otra solución en vez de bloquear desde un principio en la forma que ya van a bloquear nuestros recursos desde el primer momento lo que va a ocurrir es que el sistema va a ser tan inteligente como para esos locks que ocurran pero ocurran como un subdomo plano y justo ya cuando confirmemos nuestra transacción es cuando la base de datos va a chequear que todo ha ido bien se va a asegurar de que todo ha ido bien de que no ha habido ningún problema y otra forma de verlo es optimistic concurse y control en el sentido de van a ocurrir las buenas voy a agrupar mis operaciones y cuando el realmente las quiera aplicar es cuando voy a chequear que todo está bien y que no ha habido ningún problema en este caso funciona muy bien son cómodas también tienen sus costes de procesamiento pero por ejemplo no son muy buenas para situaciones en las que haya mucha cardinalidad o sea muchas transacciones sobre muy poquitas filas pero claro como es optimista en el sentido de que espera que todo ocurra va a fallar todo mucho más siempre estás detectando tarde qué cosas están ocurriendo te estás diciendo va a fallar mucho más claro y eso puede todo bueno estaba acabando ya de otra manera al final son un montón de soluciones que nos prueben base de datos que tenemos que por desgracia tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de trabajar con transacciones tenemos que saber si la base de datos realmente implementa este tipo de herramientas o similares para trabajar con otros datos para que no nos tengamos estos problemas porque tenemos que realmente saber si la base de datos lo va a cubrir un poco por por concluir son muy útiles las transacciones nos permiten tener operativas como que podamos vender tickets en entornos de altísima concurrencia y que no ocurra nada que todo vaya bien pueden llegar a ser muy caras en temas de performance y tenemos que tener mucho cuidado de cuando las implementamos y cuando no porque de hecho no siempre son necesarias el caso del inicial que proponíamos de que un usuario leyese el estado de las tablas y que viese que la tabla de tickets estaba llena pero que el contador no se había actualizado la mayor parte de las veces no es un problema porque eventualmente el otro usuario actualizará el contador y todo estará bien o sea que en ese caso por ejemplo no es necesario en el fondo tener una transacción y podemos aliviarnos de ese problema ocurrirá de vez en cuando que un usuario ve un contador raro pero en ese usuario en cuanto actualice lo va a ver todo bien o sea que no siempre son necesarias aunque se den estos problemas y bueno y si aprendemos a usarlas bien pues se pueden construir cosas realmente divertidas y chulas y bueno la típica diapositiva de siempre por si acaso alguien se anima estamos contratando bueno estamos como si tuviese yo contratando también hay que contratar o sea se presentan problemas muy chulos hemos tenido problemas de este estilo para hacer ciertas cosas pero bueno aparte de estos problemas realmente en lo que se hace tener veras análtica datos un producto de análtica es muy chulo entonces bueno si queréis resolver este tipo de problemas o problemas mucho más interesantes que estos que sepáis que hay sitio y nada muchas gracias ¿Alguna pregunta? primero gracias por la charla creo que la pregunta realmente la has respondido ya al final pero básicamente que estaba pensando cuando estabas empezando la charla que el Dirty Red es como súper común precisamente en todo el tema de compra de vamos de cualquier entrada lo más normal del mundo ¿no? porque si no lo que tendrías que estar es actualizando yo que sé la página con javascript o algo así todo el tiempo para que la persona tenga actualizado el valor de la base de datos y eso es una movida ¿no? entonces imagino que es muy común y para ese tipo de solución por ejemplo es un poco overkill ponerse a usar transacciones ¿no? Completamente o sea por eso quería mencionar el problema por mencionar oye este problema existe que lo sepáis y tiene un nombre pero en la práctica la mayor parte de los problemas de RedisQ son muy tolerables en realidad no nos hace falta que todo sea hiper consistente para que un usuario pueda funcionar y este tipo de operaciones en base a datos no SQL que suele ser lo típico en este caso donde más se suele dar porque claro como no tenemos transacciones muchas veces a ese nivel lo que las caracteriza son el tema de que son eventualmente van a ser consistentes por mil razones pero también una de ellas es este tipo de operaciones también eventualmente ese contador se va a solucionar y todo va a seguir bien mientras que nos aseguramos de que el contador se actualiza cuando se tiene que actualizar y que el ticket se compra solo por una persona realmente una operación de lectura no es relevante te ahorras una transacción y te ahorras tener ese coste completamente gracias a ti ¿alguien tiene más preguntas? primero gracias por la charla ha sido muy interesante y he aprendido mucho quería preguntarte ¿qué pasaría si no pudieras tocar la base de datos si necesitaras poner algo intermedio para solucionar este problema? se te complica mucho porque igualmente de alguna forma tienes que conseguir que esas garantías las tengas entonces todo el sistema que hemos comentado de proponer este tipo de soluciones de alguna forma tienes que implementarlas tú en la capa de aplicación y se vuelve un problema mucho más gordo porque la base de datos al final una de las cosas más importantes es que la base de datos donde se producen estas transacciones es una única base de datos o mejor tiene réplicas pero las escrituras se hacen sobre una base de datos por lo general por no meterme mucho en cosas particulares pero cuando tienes aplicaciones tienes aplicaciones que están funcionando en distintas máquinas con distintas casuísticas entonces puede ser realmente un problema muy gordo tener que implementar logs tener que asegurarte de que ninguna máquina toca justo las filas que no tienen que tocar todo el problema de todas estas cosas tan interesantes que tienes que implementar va a ser como mucho más complicado implementarlas en la capa de aplicación o sea que o lo tienes en la base de datos o realmente tienes un problema muy importante a lo mejor puedes solucionarlo con el caso de uso como comentábamos antes a lo mejor no es necesario o puedes lidiar con 3 read screws y que un contador esté consistente durante un tiempo pero si no puedes lidiar con eso es muy difícil solucionarlo ¿última pregunta? Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Gracias por ver el video